En el noche ya, lo ves, la tarde se acabó, se tenía que acabar La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza, inevitable me marca la pena, que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo frío Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo, que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Ok, estamos ready, estamos ready Somos, somos Benny Sound Display Mezclando, mezclando DJ Francisco DJ Francisco En alto voltaje Ay, se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Tienes remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Me dejaste Me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me hace Y he pagado lo que hice Y he dejado de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me ama Y hoy que regreso, no me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, si quiere, nos casamos Para que creas, si quiere, nos casamos Vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Vuelve, te necesito Vuelve, por Dios Vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Me has hecho saber Que ya no quieres vivir contigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender Yo puedo entender Tu rabia, todo y todos tus motivos Pero yo que haré Con tu olvido Con tu olvido Con tu olvido A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Leonardo González El arte digital El arte digital Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Ja, 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 ja Aquí está Ante ustedes Ante ustedes Ante ustedes Ante ustedes Desde Duerto La Cruz Desde Duerto La Cruz Venis a un Display Es una historia Que llegó a su fin Después de hadas Y magia sin par Amor profundo Tan dentro de mí Que me maldice Has herenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y este corazón que me maldices Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas, te romperás Porque ya nadie te desvela, dará tu amor, te dolerá Mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldices, que te maldices DJ Francisco Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Ven espera un momento, porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible, que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora, que si tu no lo haces Yo pase lo que pase, hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alba Aún te amo, sin saber que me esperas Soy capaz de juzgarme la vida, por tenerte otra vez Me inventa en tu mundo, de duda, donde eres que manda Bonita, sin misericordia, que tus amores, tú con tus caprichos, tu vida Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos Quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando A ver si me entregas un poco de amor Penisa Ay, déjame encontrarte, por Dios no te contas Tú hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robar y vivir ilusiones Y amor como el mío, no vas a encontrar Ay, amor de mi juventud Dame un beso, no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso, no esperes más No me dejes llorar por ti Con un beso al fin, me consolarás No me dejes llorar por ti Con un beso al fin, me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas que te creí? Y si quiero una respuesta, tengo de ti Está mezclando Está mezclando DJ Francisco El alto voltaje ¿Dónde están aquellas flores que te mandé? Y ojalá que ya te digan lo que sé Y ojalá que lo que buscan Dios me lo concedan Y un día no le damos, tú me des tu amor Ay, amor de mi juventud Dame un beso, no esperes más Ay, amor de mi juventud Dame un beso, no esperes más Yo no comprendo Por qué razón Te viven diciendo Que pierdes tu tiempo conmigo, mi amor Con qué derecho Dicen de mí Que yo no merezco Ni estar un momento cerquita de ti Que la gente infidiosa Se vale de cosas Para hacerme sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca Luchar hasta el fin Víctor Tamir de Venezuela Te quiero Mi amor, te quiero Que ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Te haré feliz Porque te quiero mucho Te haré feliz Porque te lo mereces Te haré feliz Yo te lo aseguro Te haré feliz Cueste lo que cueste Sé que tienes todo Para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría Mi motivo Porque cuando estoy contigo Ahí Yo me siento muy feliz Me da tristeza Cuando te veo Otro semblante Si llego tarde No digas tanto Ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta Verte contenta Ese es mi deseo Escúchame Que voy a explicarte Yo todas las veces No coqueteo Es difícil fallarte Lady Carolina Y Jaime Andrés Coveda Me llena cualquier cosa Que digas de mi No se porque vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasaran los años y conmigo Serás muy feliz Serás muy feliz Olvida ya Esos alos Que viven en ti En vez de reclamarme Dame besos En vez de pelearme Una caricia En vez de celarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nenas Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nenas Nos queremos más y más Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Y el si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos ¿Quién no ha de llorar? Un cariño de estos ¿Quién encerra pasión? Un cariño de estos ¿Quién no ha de llorar? Un cariño de estos ¿Quién encerra pasión? Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejo que salen desde el corazón Memes B Tu página mi tequera Tu página mi tequera Penny Sound Penny Sound Era como el camino que no tenía el final Como la luz eterna de la luna o el sol Y en el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Espejismo al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mi Que otro camino había que emprender Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mi Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? DJ Francisco ¿Para qué me quieres culpar? Si tú eras para mí Como aguapa y sediento ¿Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Leonardo González El arte digital Que la cumbia y el coro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región sabadea Y me forje contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mil venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Me quise con el alma Que sabes que amarte más No pude Volarte con tu voz en la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajas Es demasiado tarde Qué vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada Tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo Coría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida Me viste rodar Como hasta el viento En el tiempo En que yo enamorado Aún no sabía Qué destino Me correspondía Ser querido O más bien olvidado Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y llorarás con mis penas Y encontrarte Algún día Algún día en otra parte Solitaria Dete a la vida Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato 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 Dime tú Dime tú lo que te cuenten Quiero corazón Que tú me quieras Sabes que yo vivo Es por quererte Piensa que se está pasando el tiempo Y en un arrebato Y siento que mi amor Es tan fuerte Controlando tu mente Controlando tu mente El DJ Más completo de Oriente El DJ Más completo de Oriente DJ Francisco Una cama y cuatro paredes Y un dolor profundo en el cuerpo Una silla donde me mueven Me acompañan en el momento Soy un cuerpo sin movimiento Producto de una enfermedad A veces me pongo a llorar Pero nada hago con eso Leo la Biblia Y por eso pienso Que me voy a recuperar Leo la Biblia Y por eso pienso Que me voy a recuperar Señor Tú eres grande Tú eres dueño Yo del oro y la plata Yo fui hecho A tu semejanza Hoy te pido Te ruego el favor Que recibas mi corazón Y serán tuyas mis alabanzas Y serán tuyas mis alabanzas Que recibas mi corazón Y serán tuyas mis alabanzas Dijiste De mi alma Si ya me olvidó ¿Por qué jugaste de nuevo Como hace tiempo? No comprendo tu intención Porque alera mi vivir Porque alera mi vivir Me inventaste una ilusión Tú mintiendo y yo feliz Engañando sin razón No era justo hacer morir a un corazón Ay, no era justo Ay, no era justo hacer morir a un corazón Tú sin mí Yo sin ti Nada y poco se logró El amor El amor que te di No tuvo ningún valor Otra piedra en el camino Otro mal que voy dejando Y si Dios cambio el destino Otro amor me está guardando DJ 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 Francisco En alto voltaje Para mi primo Félix Carrillo Y la gran María José Barrasa Benny Sound Display Benny Sound Te amo porque tú te lo mereces Y te lo has ganado conmigo Y quiero porque me nace quererte Sin que me lo hayas pedido Ayer clasifiqué todas las flores Que están cerca a tu ventana Todas son bellas llenas de colores Pero ninguna te iguala Tú llegaste y llenaste de amor Toda mi vida Me descubriste que en mi corazón Había una pena Yo sentí que mi vida cambió Desde ese día Y no puedo dejarte de amar Porque eres buena ¿Qué harás tu cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte? ¿Qué haré yo cuando falte? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué harás tú cuando falte? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Pa' que siempre viviera conmigo Y yo también en tu vida estuviera Aventuras muchas he tenido Pero han sido distintas contigo Con tu amor me pusiste cadena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tu vida? Nace un cariño Un nuevo cielo Otra luz que ilumina el camino De un triste sendero Mi Dios ha visto Mi sentimiento Intenta cambiarme la vida Dándome otro sueño Yo sabía que tenía que seguir Yo sabía que tenía que empezar No podía someterme a sufrir Sin saber cuándo era mi final Y entonces En tus ojos vi Fue lindo Empezamos a hablar De pronto Comenzamos a vivir Porque siempre yo te iba a amar Desde entonces voy por la vida Queriendo dar más de mí Desde entonces voy por el mundo Queriendo verte feliz Ya no importa si se aferraron Mi mano a la soledad Si el cariño que llega a mi alma Es bien de ti Ven y deténete Ven y termina esta soledad Que si me quieres Me amas Me cambias La vida Si un día te hiero Lastimo Perdona Y olvida Ven y deténete Triste andar Ven y termina esta soledad Ven y deténete Triste andar Ven y termina esta soledad Este amor va a ser difícil Mi vida Este amor Así como están pintando las cosas Sufrirás He notado que me tienen envidia Sin razón Solo porque me ven Que soy el dueño De tu candor Que bastante luché Porque me quieras Por ser tu amor Que bastante luché Para que me quieras Por ser tu amor Si ya sientes tú Certeza de lo que siento por ti Aplaudes Gritas Ríes Sueñas Pero no dejes Que alguien llegue A hablarte mal de mi Pero no dejes Que te engañen Para alejarte de mi Y no te pongas triste Por las cosas que te digan Piensa mejor así Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que de locura Nada van a conseguir Que conmigo ya probaste La hiel y la dulzura Nunca tuviste duda Para entregarte a mi Perita en dulce no soy Y me pueden equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que de locura Nada van a conseguir DJ Francisco Ay así es que se enamora Un hombre como yo Recibiendo caricias Y sonrisas bonitas Me paso todo el tiempo Diciéndole cositas A una mujer bonita Que Dios me consiguió La misma que tantas vueltas Que muchas veces me dejó plantado Hoy la tengo cosita Y de mi lado Y diciéndole así Por todas partes No le digas a nadie Que te cante Que para cantarte vivo yo Venimos más rápido que el viento Rompiendo todas las barreras Y en la tierra Y en la tierra Y en la tierra Junto Y Julio Chacón Y todos sus familiares Benny Sound Display El doctor Manuel Táez Álvarez Y Nueva Esperanza Esta es la historia que quiero Contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo Mis experiencias vividas Ay lo bonito que es la vida Cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor Pa' curar las heridas Y apartar el rencor Pa' curar las heridas De cinco años empecé A comprender la vida Al lado de mi familia Crecí junto con la fama He sufrido en las subidas Y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas En varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba Me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos De mi gran fanaticada Hay de esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Hay de esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto Al gordito González Al mochito Y a Luis Ángel Mi familia José Julián José Julián Pantonado Y Frank Mesa Vamos a vender Benny Sound Display Un hebra de cabello Adorna mi cuerpo Un hebra de cabello Adorna mi alma Hay de esa gente que me quiere Mi primera cana Noticias De mi vejez DJ Francisco Yo sé que Rafael Santo Cuando me vea Lleno de juventud Le dice a la mamá Ay ve Papá tiene cana No sé Si ella se lo crea Ay adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez DJ Francisco Amigo escucha este consejo Que yo te doy Pa' que la dejes ¿Por qué razón te haces bien ciego? Si sabes bien que no te quieres No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero mal pa' ti Tú eres el primero Ni el último menos Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Tu mejor vestido Te gusta demasiado Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Buscarte otra mujer Dejala Para que sufra también Dejala No la vuelvas a ver Dejala Que no te va a querer Pero lo que pasa es que Hay una que cree que el mundo es ella Y los demás Viven de su lado Así no es Con padre Jimmy Herrera En Medellín El Chacal La Buh La Buh El Chacal El Chacal La Buh ¡Gracias!